Mis amados, muchísimas bendiciones por aquí su hermano y amigo Ariel Kelly y vengo a hablarte de la calle porque ¿quién más que yo para hablarte de la calle? Porque yo estuve en la calle por muchos años, todo el mundo ha escuchado mi testimonio y los que no lo han escuchado, pues busque escucharlo para que se empape de lo que Dios puede hacer con su poder. Yo salí de la calle, fui una de las personas que Dios recató de lo más profundo del lodo cenagoso y hoy en día vengo a hablarte de la calle. Lo primero que te voy a hablar de la calle es que la calle no deja nada bueno, no hay nadie que haya vivido en la calle y hoy en día haya cantado victoria. Cuando digo vivido en la calle es vivirse la película de creerse que es un maleante, un vendedor de droga, un taljetero, un jolopero, como quiera que tú lo quieras llamar, lo que sea que se llame delincuencia, el crimen no paga. Y yo te lo digo porque la mayoría de mis amigos terminaron muertos y la droga lo fundió casi a todito, los que quedan vivos por ahí quedan locos, los que estuvieron viviendo conmigo en mi tiempo. Y hoy en día ellos son testigos de lo que Dios hizo conmigo con su poder y con su amor. ¿Y por qué decidí hacer una canción llamada a la calle? Porque mira, la música es estratégica. Siempre he dicho que la música tiene un poder de influencia muy fuerte y el diablo tiene un plan. ¿El plan del diablo cuál es? Que la juventud de hoy en día se pierda. Por eso el 99.9, yo diría, de la música secular hoy en día toda está podrida. Quizás le dejé un 1% porque quizás haya un cantante que no sea tan underground cantándole a Satanás. Cuando digo cantándole a Satanás es promoviendo todo lo que va en contra de los valores que Dios nos ha enseñado a nosotros a tener conforme a la palabra. Esas cosas que dan vida. ¿Por qué te explico esto? Mira por qué te explico esto y te voy a ser breve contándote esto porque esto es algo que está fluyendo. Yo no tengo nada leído. Mira, si te pones a ver la historia de todos los cantantes seculares, ellos cuentan que uno, por ejemplo, vamos a decir Farruko, creo que trabajaba en una bomba de gasolina. Bad Bunny creo que era cajero de un supermercado. El alfa creo que era delivery en un motor. O sea, todos estos jóvenes pasaron de ser niños a trabajar honradamente, ¿verdad? Y de trabajar honradamente quizás alguien descubrió su talento y pasaron entonces a grabar, a tener éxito y al estrellato. La música va muy ligada con lo que es el narcotráfico y la droga. Con esto no estoy diciendo que los jóvenes que tienen talento tengan que vender droga o tengan que hacerse a través de la droga. Pero muchas veces son estos narcotraficantes que usan su dinero para lavar su dinero a través de la música porque es muy fácil. Por eso es que tú ves que todos jóvenes salen con una canción y por más mala que sea, esa canción termina pegándose y termina gustándose. ¿Por qué? Porque ellos hacen que entre de una manera agresiva invirtiéndole mucho dinero, mucho dinero. O sea, es fácil. Yo, por ejemplo, yo puedo comprar un millón de views en 5 minutos, vamos a decir. Sorte la canción en 5 minutos, en 5 minutos tiene un millón de views. ¿Cómo puedo comprar 100 millones de views? ¿Cómo puedo comprar un billón de views? Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, vamos a poner 500 millones de views pagados. Esos millones de views me producen mucho dinero. Ese dinero me produce publicidad. Esa publicidad me produce conciertos. Esos conciertos me producen más dinero y ese dinero se puede justificar. O sea, no hay una lavadora mejor que la música para esto. Pero a través de la música también hay una asignación diabólica. ¿Cuál es esa asignación diabólica? Como ya dije, ir en contra de todo lo que son principios. Por ejemplo, hoy en día, esos chamaquitos que quizás tuvieron en un supermercado trabajando honradamente, hoy en día te están diciendo que ellos tienen conexiones en Colombia, en México, que bregan con fulano, que son el chapo, que son la resurrección de Pablo Escomar y todo eso. Entonces, tú, joven que me estás escuchando, lo ves y te vives la película y cuando le ves todas las prendas y todas las riquezas, los carros, las mansiones que tienen, las mujeres que salen en su video, dices, wow, yo quiero eso. Pero entonces, cuando ellos te cantan lo que cantan, como si lo hubiesen logrado de esa manera, entonces el joven se tira para la calle y ahí es donde aparece la bala perdida. O el que se busca mucho cuarto y después lo pierde todo y pierde hasta la vida. O el que está haciendo 30 años de prisión por querer privar en maleante, bien guillao de gante, como decía Chesina. Entonces, hoy en día, el enemigo paga y paga muy bien. Porque estos jóvenes están siendo muy bien pagados por el diablo. Y yo tengo la autoridad de Dios para decirlo a sí mismo, claro y pelado. Porque yo estuve en el mundo secular, yo estuve en ese ambiente secular. Yo sé lo que la música secular ofrece y cómo se mueven los hilos para que cualquier joven sea exitoso. Tú no necesitas tener talento. Créeme que si una disquera a ti te agarra, tú puedes ser quien sea. Y sin tú tener talento, imagínate, los cantantes más pegados no cantan. Los más exitosos ni cantan, ni sus letras son buenas, ni siquiera escriben. Y todas sus canciones son la misma basofia, la misma basura, el mismo estiércol, la misma porquería. Y tú dices, ¿cómo es que esto pega? ¿Esto pega porque está bien organizado? ¿Eso pega porque eso tiene un orden? ¿Eso pega porque eso tiene una asignación? ¿De quién? ¿Del príncipe de este mundo? O sea, este tema te lo estoy contando rápido porque es muy extenso. Por eso yo decidí hacer una canción llamada La Calle para exoltar al joven y dejarle saber que la calle no deja nada bueno. No he visto uno que haya dicho, yo corono en la calle, yo ando en la calle, yo maté, yo robé, yo vendí droga, yo hice de todo y mírame aquí como estoy. Y eso no. A cada persona que anda en la calle haciéndolo malo le llega su momento porque como te acabo de decir, el crimen no paga. Y esto a mí no me lo contaron, esto yo lo viví porque yo sí fui un delincuente. Si ahora mismo yo cantara de calle, yo pudiera cantar de todo lo que yo viví, pero yo canto de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue quien me rescató a mí, es el único que puede rescatar a ti que quizás está siendo influenciado por esta música. O a ti cantante que quizás el enemigo agarró tu talento para expremirlo, explotarlo y la industria te dice, ahora tú tienes que cantar un dico que hable de sexo. Todo es sexo. O si no sexo, droga. Hoy en día, lo que no habla de patilla, pepa, agua para la seca, perico, marihuana, todo, 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 todo es como algo que en vez de llamarse composición, se pudiera llamar una descomposición. Entonces, por eso, tomé la decisión de irme un poquito atrás a los tiempos de Héctor el Fader, cuando se hacía música para los tiempos de Héctor el Fader, donde venía ese reggaetón de la mata, así bien maleantoso, y hacer una canción donde yo exhorte al joven, diciéndole que la calle no deja nada bueno, absolutamente nada bueno. Que tenga cuidado con el peligro de la música que escucha, porque la música que escucha te va a querer a ti mal influenciar, para que tú tomes decisiones erróneas en tu vida, que mañana la pagues tan caro que pueda costarte hasta la vida. Por eso les recomiendo a todos escuchar mi nueva canción, La Calle. Me fui al Bajo Mundo, a Santo Domingo. Este video se grabó en una parte en el Bronx, New York, en una parte bien calle de Nueva York. Pero me fui a esos sitios así bien calle, que tú te metes ahí y tú sientes como la grima y la atmósfera así dañada, como una atmósfera espiritual negativa bien fuerte, para tener esa agresividad a la hora de cantar lo que estoy expresando en mis canciones. Luego fui a República Dominicana y me metí a un sitio del Bajo Mundo de mi barrio, mi Buenos Aires de Herrera, con jóvenes que yo conozco, que yo amo mucho y que están perdidos en ese mundo. ¿Con qué intención? Con la intención de que cuando ellos se vean saliendo en ese video, digan, mira, yo salgo en este video y ellos se lo quieran enseñar a todos sus amigos, pero sus amigos se den cuenta del mensaje positivo que hay ahí, como una estrategia, como cuando tú le pones el queso a un ratón que va y lo muerde, ¿me entiendes? Entonces usé esta estrategia por empezar por los míos, ¿por qué? Por amor, porque a esos jóvenes yo los conozco a todos los que salen ahí y yo no quiero que se pierdan, ellos me conocen, me aman, me admiran, cuando me vieron me abrazaron y yo les dije, yo vine a grabar un video con ustedes. Jóvenes, jóvenes que quizás nadie se acuerda de ellos, jóvenes que quizás se van a ver un video cuando Ariel Kelly, quien decide bajar a donde están ellos, abrazarlos, bendecirlos y formar parte de mi proyecto para que ellos puedan verse y mis mensajes a la hora que ellos se ven, ellos van a ver el video por veces ellos, pero al final lo que le va a llegar el mensaje y el mensaje es la palabra de vida que nunca vuelve atrás vacía. También usé un poquito de controversia en esta canción porque hoy en día la música cristiana está muy débil, está yo diría que en sus peores momentos porque es cuando más necesitamos evangelizar a través de lo que decimos y hoy en día lo que hay en muchos artistas haciendo musiquita fresita que es lo que vende. O sea, Ozuna saca una canción y al otro día salen cinco canciones cristianas del mismo estilo de Ozuna, con el mismo cantadito, con la misma pista similar, fulano saca una canción y es todo como una réplica de lo que está allá afuera cuando yo no estoy a favor de eso. Y yo quiero que los cantantes cristianos se pongan en la pila porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, dejemos de ser artistas cristianos y convirtámonos en los ministerios que Dios nos llamó cuando nos llamó. Volvamos al principio, yo me acuerdo cuando nosotros al principio éramos ministerios que más que views, que más que seguidores, teníamos ese fuego y esa llama que ardía, esa pasión por las almas que nos hacía dejarlo todo por ir a predicar. Hoy en día si no hay al rider que nosotros quizás estamos pidiendo, pues no podemos y eso es muy lamentable. Con esto no le estoy mandando fuego a ningún cantante cristiano, simplemente quiero que se miren quizás un momento en el espejo del pasado para que volvamos al primer amor. Ya ustedes son famosos, ahora vamos para el barrio, ahora vamos para la calle, ahora vamos a soltar un poquito más los protocolos y vamos a agarrar un poquito más la visión, la pasión que Cristo puso en nuestros corazones para que nosotros salgamos a hablar de las buenas nuevas de salvación a través del llamado y el don que Dios puso en cada uno de nosotros. Si usted no está suscrito a mi canal, hágalo ya, activando la campanita porque muchas cosas fuertes, muy fuerte vienen en lo que estoy haciendo ahora musicalmente. Y también síganos en Facebook y en Instagram y bendigo a todo aquel que se tomó un momento para ver este video, que lo hice así sin guión, simplemente me expresé, nunca me gusta hacer las cosas con un patrón. Por eso es que usted ve que lo hago tan natural y quizás me equivoco, me falta una S por ahí o digo las cosas así como medio a lo loco, pero lo hago con esa misma intención, con que todo esto salga orgánico, porque sale de mi corazón con la intención de bendecir tu vida, de traer conciencia y de sembrar una semilla y de mantener viva la llama del evangelio, que es lo que Dios nos ha llamado a predicar. Ser más evangelista, menos artistas y la calle se llama mi tema. Fue producido por Yoyo y ya como le dije fue editado por un grupo de personas que colaboraron como Ezequiel Morillo, tremenda persona, tremendo ser humano. Y nada, los bendigo y aquí ya todos saben por qué fue el motivo del que hice la canción de la calle. Y espero que todos la disfruten y que sea de bendición. Shalom. La calle está candela, está matando al mundo por tres.